Llegale, llegale 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 ¡Gracias! 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 Bien, José, bien, José. Bien, 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 bien. ¡Ladiella! ¡Ladiella! Venga, vamos, ahí está el pensamiento. ¡Ladiella, adiella! ¡Ladiella, adiella! ¡Ladiella, adiella! Síguelo, síguelo. ¡Suscríbete al canal! 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 Si hay que tirar el chancé, cuando estén arriba, que vean la oportunidad, hay que tirar el chancé. Al cabo, estos han metido cosas de chilipada, a veces rebota, pega en la barra. Va caendo, va caendo. Vamos díganla, espérale, espérale, espérale. Sigue, sigue, sigue. Paranme, paranme. Siguiente. Repetimos, repetimos, se les ocurre la masa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pilar! ¡Mente de la palma, Nato! ¡Mente de la palma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No, ¡I'm beating! 7-6, 5 minutes left 5 minutes left? Yeah 5 minutes left? We have like 2 minutes in the one time The black one, I think he's the best one Yeah, yeah, yeah Stack the power Yeah Let's go Good, good Good, good Good! Good, good Good, good ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 con todo con todo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.